Música 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 No, Efe, no lo puedes contratar, Mocion Ambrose tiene el... Música Música No, bien. Quería hacer la puta cocota, yo me iba a cogerla. Música 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 Tengo para atrás. ¿Aquí hay balanza? Sí, ya vi, ya vi. Un chingo de balanza. Ya los vi. Ah, me mataste mucho. Acá están los dos. Hay uno más atrasado. Se fue. ¿Te decías? El otro se fue. Recuerda que no habíamos los mismos. 120. El otro está arriba. 126. Muerto. Ok. ¿Lo maté ahora? Sí. Ya le había quitado 240 y tantos. No sé cómo le hice ahí, pero te lo juro que ese tiro se lo disparas. ¿Tienes balas de franco que me regales, gordo? No. Yo por eso ahorita fui al loot del que agarraste el franco. ¿Y esos botas no tenían? El de arriba no. No, no. No lo lo sé. Ya me gasté la última bala. Todo móvil. jajajajaja. Oh. ¿Tú llevas balas? Ajá. Por cuántos balas llevas bien? ¡Wooow! 28 ¿Cuántas? 28 Ah, no se hace así No tomo la acción ahora ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la tarjeta! ¿Dónde está? ¡Mira la tarjeta! ¡Mira! 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 ¡Mira la tarjeta! ¡Mira la tarjeta! ¡Mira la tarjeta! A ver, a ver si... ...balas de Frankito ¡Ven, manita! ¡Ay, ya viste a cerrar! ¡Qué monos! ¡Lo quería hacer él! ¡Mira la tarjeta! ¿Alguien tiene el mapa? ¡Me volví! ¡Ah, no! No me salió, le quise... ¡Ah, pero se murió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Por dónde nos vamos? Vamos por el baño Yo me voy por el baño No, tampoco mi mono se voy por el baño Se me voy por el baño ¡Vamos! 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 ¡Ay, creo que se me iba a dar las balas! ¡Ja, ja! ¿Y te doy? ¡Dá más poquita! ¿Cuántos llevas? ¡Veinte! ¡Vamos! 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 Ahí, 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 aquí Les vamos de una vez Como si quieren Acuérdate que das más rápido tú, ahora, ¿no? Sí Ay, qué buena onda Están por acá Me dan una P90 Mucho más, ya ¿Dónde, no? Acá le di el Kakashi ¿A poco asiste, Lin? No hay gente atrás de mí Pero vente, vente para acá arriba Yo ya voy en el carro Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Con la banda estoy bien loco Ahí va muerto Le di un francazo Vámonos Tú no tienes movilidad, Mauricio No estoy yendo Ya tengo, mira, ya tengo movilidad ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Delizamiento con clavo Como que no está tan bueno, eh Y astroba está Así que lo voy corriendo y no importa ¿Quieres el franco, Mauricio? ¿O algo? ¿Quieren algo de las chaves? ¿Hay algo de las chaves? ¿Uf, hay algo? A ver A ver, me franco, pero no más quiero las balas en sí Atrás Sí, a ver Estoy antes de la casa Vete atrás, Mauricio Me aventaron, ¿eh? Me aventaron Ah, ese pinche Están los arrepentados Ah, me aventaron Muy bien Muy bien Me aventaron A ver No, no, no Genre No No No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.